En esta región andina de Perú, en los valles próximos a la ciudad de Cusco, campesinos harán la tierra y cultivan docenas de diferentes variedades de papa. De aquí salía el 70% de la comida que llega a las mesas del país. Pero tras meses de paro económico debido a la pandemia y una dura sequía, muchos labradores no tienen ni para pagar las semillas con las que sembrar. Al no haber tenido condiciones favorables los productores para tener una buena cosecha, no vamos a tener una adecuada producción. Al haber menos cantidad de alimentos, el principal impacto va a ser en la seguridad alimentaria. Y si a eso le sumamos, que además hay bastante desempleo y que los niveles de pobreza se han incrementado, la situación en términos de seguridad alimentaria va a ser complicada para nuestro país. Se estima que 7 millones de agricultores trabajan en pequeñas parcelas de tierra para alimentar a sus familias y ganarse la vida con lo que producen. La estricta cuarentena en Perú dificultó el transporte de cultivos a los mercados de abastecimiento locales e hizo que al no haber demanda se desplomaran los precios. Como el precio de la papa, que cayó al menos un 30%, cifras que el Fondo Monetario Internacional ha estimado este año en una caída del 14% del PIB. Si bien muchos de estos agricultores han estado más protegidos del coronavirus debido a su aislamiento parcial en estas zonas, ya que muchos viven lejos de otras familias y ciudades más grandes, la recesión está siendo muy costosa. Siempre bastante, bastante tristeza porque no hay plata. Siempre estamos preocupados, siempre viendo a nuestros hijos que están así, siempre preocupados. No hay de dónde traer la plata, nuestros productos también están baratos. No hay por eso, ojalá, que se recupere cuando esta enfermedad que se pase. El nuevo presidente Francisco Sagasti ha asegurado su intención de apoyar a los pequeños agricultores con mayores accesos a la tierra y a la tecnología agraria. Pero los acuerdos comerciales siguen siendo desiguales para ellos, condiciones que no hacen sino aumentar todavía más la brecha.